Hola amigos, bueno ya tenemos el fogonero funcionando, vamos a hacer la chernia en el parriasador la altura o la cercanía de la parrilla a la llama, la regulamos con este torniquete y esta cadenita bien, y la chernia la ponemos con el lado de la carnecita para el lado del fuego y la piel para arriba, le ponemos este ganchito para que no se nos patine y ahí la dejamos, que se vaya haciendo tranquilito ¿Aproximadamente cuánto tiempo va a estar en la parrilla? Más o menos media hora de este lado y unos 15-20 minutos del otro Perfecto, muy bien